Abierto desde primera hora, de la misma manera que abierta todas las escuelas donde se constituyó la totalidad de las mesas. Ya el doctor Bruno, procederario electoral, ya dio información a primera hora sobre la conformación de las mesas, más allá de algún pequeño inconveniente, no es habitual, alguna demora que siempre, alguna autoridad de mesa que llega un poquito más tarde, pero todas las mesas funcionando a pleno, la gente votando con este nuevo sistema que estamos en estos pasos inaugurando. No solo con la votación de los jóvenes, sino con la incorporación de los nuevos documentos, con la firma de cada uno de los votantes en las planillas del presidente de mesa, y la entrega del segmento donde se dice que se vota, porque independientemente que la gente tenga el documento celeste, donde está el lugar para el sello habitual, que antes tradicionalmente es así, ya no se hace más, y ahora se les da una constancia de la votación. Así que bueno, todo bien, ya a primera hora la mayoría de los candidatos concurrieron a votar en sus respectivas escuelas, así que estaba funcionando normalmente todo el operativo que estaba preparado. Y bueno, una jornada hermosa, días previos acá en Formatina, por ejemplo en Campana, ha sido un frío bastante importante por el agua nieve, se veía el nieve, pero bueno, una temperatura muy agradable y bueno, contentos de esta nueva jornada donde una vez más se ratifica esta sana costumbre de votar y de afianzar la democracia.